Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo que creo que hacía falta porque realmente os dejé con la miel en los labios, como se suele decir, con mi vídeo del pasado domingo dedicado a la Liga de la Justicia de Zack Snyder, a Zack Snyder's Justice League, porque allí publiqué únicamente un breve vídeo de opinión. Únicamente dije qué me había parecido la película sin deciros absolutamente nada de ella. Únicamente quería deciros si me había gustado o si no me había gustado. Pero no había hecho una review en sí. Aquello era opinión y esto va a ser review. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar la película. Voy a intentar contaros cosas de lo que me han gustado de la película, en qué acierta y cosas que tampoco me han terminado de gustar, pero siempre sin revelar spoilers. Es decir, creo que este vídeo lo vais a poder ver antes de ver la película sin problemas porque no voy a hacer alusión a sorpresas que hay, a giros del guión, cómo acaba la película desde luego, no voy a comentar si hay aparición sorpresa o no hay aparición sorpresa, no voy a comentar nada de eso, únicamente voy a hablar principalmente a un nivel más técnico. Así que ya digo, libre de spoilers, lo vais a poder ver sin problema. Y ya a partir del jueves, a partir de mañana, que es el gran día, pues empezaremos ya a publicar más cositas con spoilers, podremos entrar con mayor nivel de detalle ya. Para eso habrá muchísimo tiempo. Ahora mismo toca hacer una review primera. Así que nada, vamos al lío y dentro íntulo. Antes de comenzar, una pregunta que sí he visto mucho en los comentarios del anterior vídeo y que incluso me hacéis por Twitter y demás, es cómo de diferente es esta película de la de 2017, la de Josh Weddon, la que se estrenó en cines. Ya dije en el vídeo de opinión que me parecían películas completamente diferentes. Ahondando un poquito más, porque no creo que sea necesario comentar desde dónde vinimos, por qué llega esta película. Esto lo hemos hablado muchísimo en el blog, lo hemos hablado en directo, se lo hemos comentado más de una vez. De hecho, voy a dejar en la descripción un enlace donde resumo más o menos todo lo que ha sido esto, para que lo tengáis presente si lo queréis ver. Pero sí veo, dado que me preguntáis mucho, la diferencia con la película de Josh Weddon del 2017. Yo digo que son películas diferentes, pero evidentemente algo que sabemos todos es que la premisa base de la historia es la misma. Básicamente porque la película de Josh Weddon del 2017 parte de la película de Zack Snyder, es decir, parte de lo que era el fundamento de los cimientos de Zack Snyder, y a partir de ahí se hace un montaje, pero a nivel de historia evidentemente es la misma. ¿Qué ocurre? Que esta película de Zack Snyder está montada diferente, y eso hace que estemos ante una película que no tiene nada que ver con la que ya de 2017. Además, esta dura cuatro horas, y la de Josh Weddon de los cines duraba dos horas, es decir, estamos hablando del doble de duración. Sin embargo, el mayor valor que aporta aquí Zack Snyder, aparte de esas escenas que no habíamos visto, es que de una manera bastante mágica se vuelven a utilizar escenas de 2017, las originarias escenas que grabó Zack Snyder, porque evidentemente las escenas que volvió a grabar Josh Weddon las ha omitido, no las ha usado, pero sus escenas originales sí están incluidas aquí, pero ¿qué pasa? Que aquí funcionan de manera distinta. ¿Por qué? Porque las escenas que hizo Zack Snyder tenían un sentido, Snyder tenía un trasfondo, una narración, un objetivo con las escenas, y eso, pues, vamos a decir que en el montaje de Weddon se disimulan, y aquí cobran más importancia. Además, que a nivel técnico, a nivel de montaje, de iluminación, de todo hecho, a nivel técnico, están montadas diferentes. Eso que hace que cuando tú las veas, no te parezca que es la misma. Y además, dentro de lo que viene siendo la secuencia que ha montado Snyder, esa escena funciona de manera diferente. Por eso, yo decía el otro día que me parece una película completamente diferente. En resumen, vamos a ver escenas que hemos visto en la película de 2017. Yo supongo, evidentemente, es decir, son escenas que están ahí. Weddon no volvió a rodar toda la película completamente, ¿no? Pero aquí las escenas forman parte de un puzzle mayor que sí tiene sentido y que no ocurría en la película del cine, al menos para mi gusto. Evidentemente, como ya sabéis, pues cada uno tiene sus gustos. Hay gente que le gusta más una película, hay gente que le gusta más otra, le gustan igual, no le gusta ninguna, y aquí lo que queráis cada uno. Bueno, comentado esto, me voy al tema de la trama, la propuesta de Snyder. Porque este era uno de, vamos a decir, mis miedos. Mis miedos, ¿por qué? A ver, yo no soy un forofo de Zack Snyder, tampoco odio a Zack Snyder, yo únicamente veo cada una de sus películas, algunas me gustan, otras no me gustan. En el caso de esta película, mi temor era que a mí lo que muchas veces me echa para atrás de Zack Snyder es el trasfondo que le da a las tramas, es decir, ese doble mensaje con el que a veces carga sus tramas, a mí hay veces que sí me llega, pero hay otras veces que me sobra, que no me termina de funcionar. Y tenía, a raíz de que ya sabía detalles de la propia trama, que en esta película iba a ser algo demasiado, no sé si decir complicado, si a lo mejor decir ambicioso, elaborado, que hiciese que se perdiese por el camino. Es decir, una propuesta de historia que al final fue tan grande que cuando tú lo ves en la película dices, entiendo hacia dónde quieres ir, pero creo que no lo has sabido montar bien, porque ese fallo es fácil caer en él, sabes a dónde quieres llegar, pero muchas veces por el camino no lo haces bien. Sobre todo no lo haces bien para un tercero de fuera que quiere verlo y tiene que entender hacia dónde tú quieres ir. Es decir, afortunadamente no ocurre, al revés. Tenemos una película con una historia que funciona muy bien, para mi gusto es muy sólida. Se aleja por completo de lo que podría ser una historia que estamos acostumbrados a ver, las películas de superhéroes, para dejarnos una propuesta, una trama interesante con sus tejemanejes y que al final te engancha. Es decir, eso yo lo aplaudo porque me ha conseguido conquistar completamente. Además, aplaudir el hecho de que, aunque es una película que evidentemente está situada en un universo, es decir, estamos hablando de una película para la que uno tiene que estar preparado, con Batman v Superman, con Man of Steel, con Wonder Woman, con todas las películas, realmente para mi gusto es una película que funciona muy bien por sí misma. Es decir, es una película, no sé si decir autocontenida, porque tampoco creo que se la aplique bien ese adjetivo, pero sí es una película bien montada a nivel de introducción, nudo y desenlace. Y en esa introducción te plantea perfectamente la base de la historia, de dónde partimos y por qué ocurre lo que vamos a ver después. Es decir, evidentemente es bueno que te hayas visto las películas anteriores, pero casi que te diría que no tendría que ser necesario para poder ver esta película, al menos a nivel de trama. Así a lo mejor te va a faltar a nivel de personaje. No vas a, a lo mejor, a conectar tanto con determinados personajes si no has visto las anteriores. Pero lo que es historia, creo que funciona bien por sí misma. En todo esto, no lo estoy comentando, pero evidentemente creo que es pieza clave de Cristerio, que es parte de ese escritor implicado en la película. No sé a quién adjudicarle qué, cada cosa, pero sí diría que entre los dos por lo menos han hecho un trabajo que a nivel de escritura funciona perfectamente sin detenernos a hablar de los diálogos que son maravillosos. La frase yo creo que ya la habéis escuchado con los spots, algo habéis visto, aunque estaréis intentando no comer los spoilers, pero habréis oído esas frases, cómo impactan, cómo te llegan, que son maravillosas y que nos van a acompañar, creo que a los fans, durante muchos años. Aprovecho para decir, a lo que estaba diciendo antes de Snyder, que dentro de que es una película de Snyder, eso yo creo que todos lo sabemos, no me ha parecido que sea en el extremo de Snyder, o si lo es, ha sido un Snyder que me ha llegado muchísimo, diría que es lo mejor de Snyder. Tenemos una película oscura, pero sin llegar a un extremo, tenemos un humor, que me habéis preguntado también mucho, por el tema del humor, que funciona bien, sabemos cuál es el humor de Snyder. Es simplón, es simple, pero no es tonto, que es la gracia. Entonces, funciona bien y está introducido, yo creo que en sus dosis perfectas. Tenemos una historia que, como digo, es ambiciosa, pero no llega a ser excesivamente complicada. Es un Snyder que a mí me ha gustado, es un Snyder que funciona. En este desarrollo, en este planteamiento, es importante el tema de los personajes. Evidentemente sabemos, y no es un spoiler, que la película está protagonizada por varios superhéroes. ¿Qué ocurre? Que a estas alturas, en el cine de DC, hay algunos de ellos que no se han presentado. En concreto estamos hablando de Flash, Aquaman y Cyborg. Los habíamos visto fugazmente en alguna escena muy rápida, pero eran prácticamente más un cameo que otra cosa. Es decir, no están presentados al público. ¿Qué ocurre? Que hacía falta introducirlos. Máxime hay algunos de ellos que son especialmente importantes para la trama, como en el caso de Cyborg, que tampoco es un spoiler, porque lo ha dicho Zack Snyder en numerosas ocasiones y en toda la promoción, que es pieza central de la historia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que necesitas tiempo para introducir a estos personajes. Estas cuatro horas de película, lo que más aportan, creo yo que es, es el desarrollo, la construcción de los personajes. Hay muchas escenas dedicadas a presentarnos mejor a los personajes, conocerlos, saber qué están viviendo, qué están pensando por lo que están pasando y ponernos en su situación, empatizar con ellos. Y ese es, para mi gusto, uno de los grandes atractivos de estas cuatro horas de película. Repito lo de las cuatro horas muchas veces porque creen que además es indispensable para este proyecto. Es necesario tener ese tiempo físico para poder hacer la película. Es más, yo me atrevería a decir que si a Zack Snyder le proponen hacer esta película pero le dicen, la tienes que hacer en dos horas, que de hecho esto era uno de los problemas que hubo con el estudio en su momento, Zack Snyder te va a decir que no y aunque él quisiese hacerla, yo creo que tampoco podría hacerlo. ¿Por qué? Porque te va a faltar base, te va a faltar material, te va a faltar chicha. ¿Por qué? Porque es que no vas a conectar con los personajes. Tienes que sí o sí desarrollar estos personajes para lo que es la trama de la película. ¿Por qué? Porque si no tienes a un superhéroe, bueno, tienes a más de un superhéroe enfrentándose a un villano y no sabes por qué ni qué mueve a ese superhéroe. Tú necesitas saber las motivaciones de cada superhéroe y básicamente por qué se une a otro superhéroe para enfrentarse a un villano. Es que eso es clave, tú lo tienes que saber. Y si no tienes eso, no tienes película, no va a funcionar. Y por eso Zack Snyder te diría no, no puedo hacerlo. O se hace como yo quiero o no lo hago. Porque es que si no va a salir un producto que está cojo. Además en este desarrollo de los personajes, del que no quiero comentar nada porque si no al final sé que voy a caer en spoilers, sí decir, aunque sea rápidamente, que me ha gustado cómo han sembrado que sea mínimamente en el tema de las dinámicas entre héroes. Es algo que está muy por encima, pero que realmente de hecho tampoco es especialmente importante. Pero sí vamos a tener determinados momentos que vamos a ver cómo interactúan los personajes entre ellos. Ya se van a empezar a partir de aquí a formar relaciones, no diría alianza, relaciones dinámicas, químicas entre personajes que estaría bien poder explorar en un futuro si es que esto acaba teniendo pues la puerta de seguir desarrollándose. Un elemento que también se ha visto muy, muy beneficiado por este tiempo y por esta visión, esta versión de la película es el villano. Sabemos que es Steppenwolf, que lo tuvimos al programa de 2017, os podéis olvidar de aquella versión, ¿vale? No tiene nada que ver, nada que ver. El villano que vemos aquí gana profundidad, gana motivaciones, es decir, es un personaje construido, no es el de 2017 que al final se te quedaba hueco. No, no, aquí entiendes lo que está intentando hacer y ya digo, es que tiene sentido, es que en general tiene sentido esas cuatro horas de película. De igual forma, sin entrar en detalles, aplaudir también el maravilloso casting de ese reparto secundario que tienen apoyando al reparto principal que tienen más o menos escenas, tampoco quiero decir nada, pero ayuda muchísimo a lo que viene siendo la película, a que funcione, porque de hecho hay veces que los secundarios también llevan sobre sus hombros la película. Estoy hablando de Jeremy Irons, estoy hablando de Amy Adams, estoy hablando de Diane Lane, es decir, todos esos personajes que en algún momento aparecen en escena y en muchas ocasiones hasta te llegan más que algún que otro superhéroe, sobre todo en el caso de Amy Adams que creo que se sale en esta película dentro de que es una secundaria más. Por todo esto es por lo que digo que tienen sentido esas cuatro horas, pero al mismo tiempo digo que esas cuatro horas presentan un problema que esto ya podría dar para un debate de si es o no comercial una película de cuatro horas, es decir, yo por ejemplo no me siento atraído por una película de cuatro horas es decir, tú me dices vamos a ver una película de cuatro horas y a mí de primeras me echa un poco para atrás a lo mejor después me gusta como es este caso pero no me siento del todo atraído y creo que esta película podría tener ese problema que a nivel comercial podría tener menos impacto a lo mejor no, a lo mejor funciona muy bien no necesariamente tiene por qué pero bueno hay una serie de cuestiones que sí dan para lo que vendría siendo un debate no obstante ya digo lo dije en la opinión del domingo y me vuelvo a reiterar ahora creo que todas las escenas de la película tienen su sentido y aunque podría eliminar alguna que otra se me acaba quedando una película de tres horas y pico largas o sea todo, todo para mí tiene sentido yo no eliminaría absolutamente nada además esas cuatro horas si habréis visto que hay gente que dice que el principio es más lento bueno, al fin y al cabo es una película que sigue el patrón típico de cualquier película introducción bueno, de cualquier historia introducción no de desenlace eso que hace que el ritmo evidentemente vaya de menos a más ¿significa que no tenemos ningún momento de emoción al principio? no, en absoluto de hecho tenemos bastantes momentos de picos a lo largo de toda la película ¿qué ocurre? que cuando estamos al inicio de la película evidentemente partimos de un nivel vamos a decir un ritmo un poco más bajo y a medida que vayamos al desenlace evidentemente el ritmo es más frenético pero ya digo hay bastantes momentos que se pueden disfrutar lo que viene siendo la introducción y el nudo es decir no os dejéis guiar con eso por eso por las opiniones que estéis viendo si os digo ir con la mente muy abierta a ver la película ¿vale? no penséis que si no sé qué que si esto que si lo otro sea bueno sea malo no, no intentar ir con la mente abierta y que vais a disfrutar de cuatro horas de película no penséis en otra cosa de hecho al hilo de estas cuatro horas como veis estoy hablando mucho de las cuatro horas porque es que me habéis preguntado mucho entonces he visto que es necesario hablar del tema favorece mucho el tema de estar dividido en partes porque incluso psicológicamente dirían que el hecho de ir cerrando o tener algún tipo de parón mental creo que ayuda que la película vamos a ver no sé si decir liviana no me gusta del todo la palabra pero bueno se te hace más amena y te ayuda a ti a ir cerrando ciclos además lógicamente que después para el revisualizado definitivamente también te ayuda porque puedes empezar en cualquier momento a verla y no te pierdes ya en el blog dedicamos un un articulito a comentar donde se podían hacer los parones que también lo voy a dejar en la descripción del vídeo pero creo que el haber dividido la película en partes es un gran acierto por parte de Zack Snyder que además dijo que esto era algo que ella tenía pensado desde hace bastante tiempo prácticamente desde un primer momento nos vamos ahora al aspecto visual que es lo que siempre a mí más me ha gustado de Zack Snyder y creo que más o menos hay consenso general que Snyder sabe hacer muy bien ese apartado ¿qué podéis esperar de la película en este sentido? más y mejor es básicamente lo que diría así si os gustó todo ese Batman de Batman v Superman aquí vais a tener muchísimo muchísimo más en todos los sentidos esta película destaca por el aspecto visual y lo que ves no es únicamente a nivel de escenas de acción desde el primer minuto desde que empieza la película ya te llega es decir ahí vas a tener ya un primer impacto que os aseguro que os va a llegar si estáis metido en la película si veis con la mente abierta como decía antes os va a llegar y os va a meter de lleno ahí Snyder lo ha conseguido hacer muy bien para para meterte dentro de la película y que te dejes llevar de una manera maravillosa evidentemente no lo digo pero no es solo Snyder evidentemente el director de fotografía todo el equipo ayuda a esto pero bueno me refiero porque al fin y al cabo es el director y el que toma la decisión final no de qué plano no qué plano poner pero bueno me entendéis cuando me refiero a Snyder sin duda la película va a destacar por lo majestuosa que es en todo este sentido cómo se construyen las escenas de acción los juegos de cámara lo bien que funcionan en este caso la cámara lenta tan famosa que se dice tanto de Snyder aquí funciona muy bien el tema de cómo se aprovecha la relación de aspectos que como sabéis en esta película es distinta cómo se utiliza a un nivel narrativo todo el tema de la brutalidad de la película que recordemos es calificación R pero no llega a ser grotesco es decir todo eso al final suma y hace que la película alcance un mayor nivel de epicidad yo literalmente estoy enamorado con lo visual y no puedo más que aplaudirlo si tenemos aquí como punto relativamente negativo el CGI a ver si habéis visto diferentes planos diferentes spots veréis que el CGI no es 100% perfecto es muy bueno sí funciona bien sí es impecable no hay cosas que se pueden mejorar no es 100% perfecto y que tú no puedas decir no funciona pero también es cierto que no es nada que cante no es algo que se cargue la película no es muy diferente al que pueda haber en otras películas que también hemos visto que en determinadas escenas el CGI falla y si estás dentro de lo que es la narrativa de la película muy posiblemente no te des ni cuenta ¿por qué? porque yo por ejemplo los que he detectado más son a lo mejor los planos abiertos que si vas mirando detalles sí lo puedes ver pero por ejemplo primeros planos esos primeros planos que hemos visto de Steppenworth mismamente maravilloso está perfectamente hecho a mí lo que me han fallado es a lo mejor al ver determinados movimientos en un plano abierto donde te fijas que hay varios personajes y bueno pues hay alguno que te canta pero nada nada que se cargue de por sí la película y destacar por último en el aspecto técnico la banda sonora que es pieza clave Yankee XL aquí pues la clava y hace que sea fundamental tanto en los momentos emotivos como en los momentos de acción es una banda sonora que te acompaña en todos los sentidos y que pues aprovecha y que sirve para crear esa atmósfera envolvente que hace que esté dentro de la película sabemos que a veces que alguna banda sonora pues te saca directamente de la película o te te sumerge más pues ese es el caso que directamente te mete dentro dicho todo esto como veis es una película que en general me funciona mucho y prácticamente me gusta pues todo lo que es el tema de la historia el desarrollo de los personajes el aspecto visual es decir es una película que ya digo es de nueve es decir lo dije el domingo y de momento me sigo me sigo manteniendo ya sabéis que también el tema este de las notas a veces te coge de una forma a veces te coge de otra pero bueno en general creo que es una película que ronda fácilmente el nueve porque en casi todos los sentidos es perfecta ¿qué pasa? que hay cosas que a mí no me terminan de gustar cosas en las que creo que a lo mejor se ha podido fallar es importante decir que esas cosas que yo digo que no me gustan no es porque a lo mejor no se desarrollen bien en la película es decir hay muchas veces que se confunde la idea de a esto no me gusta y te explica alguien no pero es que aunque entiendo eso no me termina de convencer son cosas diferentes aunque puede ser también que algo no me funciona porque creo que no está bien explicado en la película que puede pasar perfectamente cosas que no me gustan como funcionan Flash pese a que es uno de los personajes que tiene más desarrollo aquí que lo entiendo entiendo el trasfondo la visión a mí es un personaje que no me llega no tiene nada que ver con la versión de Joe Sueno nuevamente aquí estamos otros personajes que cambian radicalmente pero incluso así hombre pues no es una versión que a mí me termine de gustar ni me termina de encajar en la película ahora bien el desarrollo que se le da y donde se le deja es perfecto para lo que pueda venir en el futuro sabemos también que es una película donde hay muchas apariciones de personajes se ha comentado que si hay sorpresas que si no hay sorpresas no voy a comentar nada pero si hay determinadas apariciones de algún personaje no digo ni que sea de sorpresas ni que no sea sorpresa estoy diciendo de personajes que incluso pueden ser hasta principales que no me terminan de funcionar bien que creo que se han colocado y que son un parche para la película es decir lo he puesto porque tenía que ponerlo o porque esto a lo mejor va a ser para el futuro pero que aquí en esta película a mí no me termina de funcionar no digo quiénes son ni doy más pistas y lo dejo así en general para que no me digáis que he hecho un spoiler y por último a nivel de historia ya digo la entiendo perfectamente está perfectamente montada pero hay veces que esas ambiciones de Snyder me da la sensación de que van poco rápido en el sentido de que quizás esta historia a lo mejor se podía haber dejado para un futuro más adelante no es algo fácil no es algo fácil creo que esta película está en un momento ya llegó un momento complicado tienen los personajes en una determinada circunstancia pero si me da la sensación de que todo este arco a lo mejor se ha traído demasiado pronto a lo que viene siendo el cine de C pese a todo no se siente esto a nivel acelerado ni es algo que tú no entiendas no sino que digo me da la sensación de que se está elevando el nivel muy rápido es únicamente una ligera percepción pero no se siente atropellado porque era quizás la mayor crítica que podíamos tener en la película la de Joshua Whedon de 2017 porque faltaba como digo ese desarrollo como veis en general la película me ha gustado muchísimo creo que la vais a disfrutar muchísimo todos los fans incluso invitaría a los que no sois fans de Zack Snyder a verla porque creo que os puede llegar a sorprender y os puede gustar con la mente abierta vais a disfrutar son cuatro horas buscarse cuatro horas que tengáis y en ese momento aislados de todo y disfrutar que es lo que tenéis que hacer únicamente disfrutar y dejarse llevar por lo que te va a contar Snyder ya después pues valorarás si te ha gustado si no te ha gustado si lo podía haber hecho de una manera o lo podía haber hecho de otra pero ahora mismo es el momento de disfrutar y eso es lo que os recomiendo y nada más superhéroes espero que os haya gustado este pedazo de review si ese es el caso ya sabéis un pedazo de like así de grande y también tenéis la opción ahí de los comentarios por si me queréis comentar cualquier cosita y ya si compartes el vídeo ¡puff! maravilla nos seguimos viendo ¡adiós! ¡goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-g